Antes de empezar, les quiero invitar a suscribirse si te gusta el contenido, y además con una suscripción me ayudarías mucho, y además activa la campanita de notificaciones, para que Youtube te avise cuando suba un nuevo video al canal, así que nada más que decir empezamos. ¡Suscríbete al canal! Buenos días, como están espero que bien, y como lo han leído en el título y la miniatura, bienvenidos todos, al especial de los 4000 suscriptores del este soculento canal, como me escucharon antes, he querido hacer este especial ya días pero no podía por el tiempo, pero bueno ya nada que decir y empezamos, hay una cosa las preguntas me la haga Karine ok, o si vamos con las preguntas, amor empieza. Está bien bebé, la primera pregunta es, ¿cómo te llamas en realidad?, ¿cuántos años tienes?, ¿y de dónde eres? Ok, es una gran pregunta para ser la primera, bueno tengo 18 años, me llamo Luis, y soy de Honduras, xd soy hondureño. Va la segunda, ¿desde cuándo empezaste con el loquendo? Empecé en el 2020, ja bueno aunque no lo crean, fue algo muy difícil, ya que no sabía nada, y editar era una mierda, hasta que fui aprendiendo a editar bien, y viendo videos en Youtube, y cuando iba subiendo buenos videos, empecé a ganar suscriptores. Si se fijan bien en los primeros videos del canal van a ver videos mierda, pero ya no pasa eso, porque ahora traigo contenido revelante, siguiente pregunta amor. Bueno, tienes mascotas, ¿qué tipo te gustan?, ¿gatos o perros? Si tengo mascotas, tengo dos perros, me gustan los dos, número uno el perro porque es juguetón aunque a veces se pone medio pendejo y me muerde xd, y el gato porque a veces le hago bromas con mi perros xdd, siguiente pregunta amor. ¿Por qué tu canal se llama, Master Gtea?, ¿por qué razón le pusiste así de donde surgió el nombre? El nombre sugio de un subscritor que tenía hace mucho tiempo, desde los mil subscritores, el fue que me dio el nombre oficial, que tiene este canal, gracias amigo por tu gran nombre y me gustó mucho, si ti este canal tuviera el mismo nombre que se llamaba GranGamer01, pero ya no es así xd, siguiente pregunta bebe. ¿Cuál es tu meta de subscritores?, dijo que tienes alguna meta, alguna que puedas celebrar, algo así. Bueno mi meta especial del canal es de 10 mil subs, si aunque no parece mucho, pero es lo más básico para el canal, y no creo que sea mucho para cumplirla, pero como dicen, nunca te rindas a tus sueños si tienes fe, lo vas a cumplir, siguiente pregunta amor. ¿Te resulta fácil hacer videos lo que no en celular Android, y cuánto tardas en hacer uno y terminarlo? Bueno para mi casi no, lo difícil de hacer videos son las escenas, o sea si me explico bien, son las grabaciones, a veces no se graban y a veces si, es lo más difícil, ya que editarlo para mi no es problema, y en terminarlo me tardo la mayoría de dos horas en terminarlo, Bueno eso depende de cuánto dura el video, si dura poco me tardo 15 minutos, y si dura 10 minutos me tardo 2 horas, es un dolor de cabeza xd, los loquenderos me entenderán de lo que hablo, y si se van a hacer un canal de Youtube, procuran pensarlo bien ya que luego te puedes arrepentir, es mejor pensarlo primero, siguiente pregunta amor. ¿Qué tipo de redes sociales usas, o tienes alguna que te comuniques con tus suscriptores? Si tengo redes sociales, y uso Twitter, Facebook y Instagram, y algún día Discord, y la red donde uso seguido es Instagram, y aparte tengo un grupo de Facebook, donde estamos cotorreando un rato el grupo lo administro con mi página, otra red social la cual estoy resubiendo los videos que subo al canal, esto es para aquellas personas que no lo pueden ver en Youtube, Les recomiendo si no tienen datos para Youtube, vayan a seguir la página para que vean los videos resubidos, vamos siguiente pregunta bebé. ¿Cuándo mostrarás tu cara, o no lo tienes pensado en este tiempo mostrarla? Bueno no lo tengo pensado en hacerlo ya que en Instagram ya la mostré, para los que son mis seguidores de Instagram ya me conocerán y si no lo son los invito a seguirme para que me vean mis redes sociales siempre están en la descripción, pero algún día la mostraré aquí en el canal, no lo ser, no estoy seguro, ahí verán ustedes que pasará, siguiente pregunta amor. ¿Quién es tu loquendero de GTA favorito, o no tienes loquendero, alguno que admires mucho? Ok, loquendero loquendero, bueno tengo algunos cuantos que admiro, mis loquenderos favoritos son, Master Loquendo mi primer loquendero que conocí y gracias a él pude conocer los videos loquendo, a la vera oficial, el segundo loquendero después de Master Loquendo, y finalmente Trollencio 911 el loquendero con más suscriptores y buena edición, que puede conocer igualmente con Master Loquendo, aunque extraño sus parodias de GTA San Andreas, siguiente pregunta amor. ¿Qué es lo bueno de ser loquendero? ¿Por qué te gusta mucho el loquendo? Bueno el ser loquendero no trata de subir videos con la voz del loquendo, con la voz más famosa voz de George, el ser loquendero trata de ser misterioso no ser si me explico, pero en vez de dar tu voz o hablar con tu voz, el loquendo habla por ti, no es necesario que hables o que compres un micrófono, esto es para aquellas personas que tienen la voz más mierda, como yo que tengo la voz de un niño, o sinceramente voz más cagona que puedo escuchar cuando me grabo XD, jaja, siguiente pregunta bebé. ¿Tienes novia? Jaja cuyan se le ocurre preguntar eso si la novia soy yo XD. Novia ok, bueno si tengo dicho tenía o no ser ya que, me aplico la ley del hielo y no ser que le pasa, no la entiendo es que es muy loquita y a veces la entiendo y a veces no, pero de igual forma la amo y la seguiré amando hasta que me haga viejo, y claro amor tú eres mi novia, y para lo que no saben Karine representa a mi novia en los vídeos del canal XD. Así es amor tú eres mi cielo, jejeje amor ya no quedan más preguntas por responder. Ah gracias a Dios, ya me dolía la cabeza de tratas respuesta a alguien que me ayude a llegar a la cocina por una pastilla, ay Dios necesito una maldita pastilla ayúdenme, no puedo más esto de contestar es muy cansado, amor pasarme una pastilla por favor, necesito una maldita aceptaminofen, o nutella. Amor creo que esté en la cocina a ver a ver. Oh Dios que sucio estoy, aquí parece que no hace el aseo la sirvienta, ay en la cocina ay Dios tengo que caminar no manches a ver. Bueno bueno, hasta aquí el vídeo especial de los 4000 del canal, esperamos que haya sido de su buen agrado, esperamos nuestros likes y puedes una suscripción para seguir trayéndoles contenido exclusivo, y buenos vídeos diarios ya sea nuestras hermosas caras o vídeos de otros tipos de GTA. Si amores suscribanse si quieres que salga de nuevo con mi novio en el siguiente vídeo parodia, que estamos pensado en ir a grabar al estudio de grabación, si máster está pensando en sacar la segunda parte de Lola, así que suscribanse y activen la campanita de notificaciones, gracias amores. Amor iré a jugar Free Fire, nos vemos en la noche, has algo rico para cenar. Ok bebé, está bien diviértete yo preparo la cena no hay problema. ¡Gracias por ver el video!